El siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución. Abrimos este segundo bloque de la información agropecuaria, como decíamos Mauricio, nos vamos a Melilla, ¿le parece? Sí, seguimos recabando la sensación de los expositores que estuvieron presentes este año en Expo Melilla. La masca Link Belt es una masca americana con casi 200 años de historia, de un grupo japonés, el grupo Sumitomo, un grupo muy importante mundialmente, y hace poco inclusive, para hacer el comentario, la masca participó de la Conexpo en Las Vegas, que es la principal feria vial de excavadoras en Estados Unidos. Es una feria que pasa cada 3 años y la verdad ahí se pudo presentar toda la nueva tecnología, los modelos X4, que por el momento no viene a América del Sur, es para el mercado americano, y la verdad que muy contentos. Ahí tuvimos todo lo que eran las máquinas de 13, 18, 20, 25, 30, 36, 45 toneladas. Obviamente hoy Link Belt atiende a mucho más que eso, pero obviamente el mercado mayor está más o menos hasta las 50 toneladas. Roberto, háblanos de puntualmente la excavadora Link Belt que estamos viendo hoy. Bueno, acá en el stand nuestro, hicimos el lanzamiento este año, vino la primera máquina a Uruguay, la de 13 toneladas. Obviamente todas las máquinas Link Belt ya vienen a Uruguay con los accesorios full, no hay la opción de agregar más. La verdad que es una masca que siempre trabaja un mercado premium, siempre una masca que al final quiere traer lo top del top que hay en el mundo. La misma máquina que se vende en Estados Unidos se vende en Uruguay, o en Brasil, o en la región acá. Entonces la verdad es un producto premium que tenemos, la verdad estamos muy contentos hace dos años representando. Y bueno, y acá tenemos esa de 13 toneladas, que es para un mercado que nosotros vemos que hay un nicho importante, pero ni que hablar que siempre destacamos la de 18, 20, 25, que es lo que hace el volumen en Uruguay. Inclusive vamos a estar presentando esa máquina en un open house para que los clientes puedan conocer más sobre la masca, más sobre el producto, los detalles. Obviamente estamos hablando de un origen japonés, que ahí también ya se destaca el origen que es, la calidad que es, el producto que estamos hablando. ¿Dónde va a ser este open house? El open house nosotros estamos programando ahora para el mes de mayo. Vamos a hacer en el Pasque de las Ciencias, que es un local próximo al local nuestro, en ruta 101, más o menos un kilómetro de nuestro local. Y la verdad que vamos a esperar a nuestros clientes y nuevos clientes del mundo vial. ¿Ya hay fecha? El 18 de mayo, en un jueves 18 de mayo. Roberto, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y gracias por venir. Bien, nos vinimos a la parte activa de la Expo Melilla. Leandro, ¿qué es lo que estamos viendo en funcionamiento? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos presentando la encintadora individual Sigma. Es una máquina de origen polaco, de primera calidad. La misma se maneja todo electrónico, la parte de lo que es el encintado y la programación para que encinte el fardo. Se maneja todo con monitor y es algo que la caracteriza del resto en comparación con la competencia. O sea que lo único que hay que hacer es arrimarle el fardo y después el resto del trabajo lo hace todo sola. Exactamente. La virtud de esta máquina es que se disminuye el trabajo del operario en base a que ella, después de enganchar el fardo, ella sola queda encintando automáticamente según lo que se le programó anteriormente en el monitor. ¿Cuánto más o menos se podría llegar a hacer por día? Y bueno, me parece que puede llegar a tener un rendimiento de 50 o 60 fardos la hora, más o menos. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes. Javier, qué gusto reencontrarnos aquí en esta exposición. Muy bueno, la verdad. Muy bueno verte de nuevo este año. Igualmente para nosotros, viste lo que es esta exposición, cómo ha crecido, ¿no? Es maravilloso, la verdad que cada vez más grande, cada vez más gente, cada vez más están, más productos, la verdad, año a año. A lo que es el Uruguay, ¿no? El Uruguay productivo, hay una gran apuesta en este país bien agropecuario, ¿no? Estamos en un muy buen momento a pesar de la sequía, en muy, muy, muy buen momento. ¿En el ánimo? Sí, sí, muchísimo, 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 la verdad que sí. Y la cantidad de gente y productores que han venido, no solo Uruguay, sino también de la región, ¿no? A mí me llama la atención la cantidad de gente, pero sobre todo me llama la atención la cantidad de cosas nuevas que hay. Y la apuesta, porque mirá que traer cada uno de estos equipos, hay que importarlo, traerlo, despacharlo, hay un montón de cosas que, y hay que poner, 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 y es, la verdad que me gusta la gente cuando empuja. La empresa tenía que estar acá, una gran apuesta también por parte de la empresa. Sí, sí, por supuesto, una empresa chica como la nuestra, que estamos intentando crecer cada día más, cada día más, cada día más. Ahora tenemos stock en Plaza, tenemos stock en Zona Franca, stock en Brasil. La verdad que estamos muy, muy contentos. Y apostamos a este 23 totalmente, ¿no? Y contame, ¿qué trajeron? En este momento trajimos un fotón 1088, que le pusimos dos grúas para exposición, una grúa de 6.7 tonelámetros, que sería más que nada para un trabajo agrícola, una grúa muy livianita, que llega a 13 metros de altura, para trabajo con bolsones, con una particularidad que la pedimos, la configuramos con una apertura de estabilizadores más grande, para poder ponerla en camiones chicos, y llega a 13.8 metros de altura, ya te dije, y maneja a 10 metros de altura un bolsón de unos mil kilos a unos 3, 4 metros de radio del camión, que más no se necesita. Y atrás hay una grúa de 11 toneladas métricas, que ya es para un camión más grande, que es una grúa de 17 metros. Y también exhibiendo mucho más que eso, ¿no? Sí, también tenemos volcadoras, y bueno, mostrando más que nada el stock que tenemos. Básicamente, nuestro secreto es la entrega inmediata, nosotros entregamos un equipo en 15 días de consolidado negocio. Y el servicio post-venta, ¿no? Inmediatamente eso es fundamental. Eso. Hoy en día, viste que hasta por el celular son dos segundos para responder. Mira, es una inversión muy grande que, gracias a Dios, la usamos poco porque no se nos rompen los equipos. Son muy básicos, muy estilo brasilero, que son cosas básicas, funcionales y que no dan problema, y no dan problema, y no dan problema. Y detrás de esto, una empresa en Brasil que respalda todo este trabajo, ¿no? De cada uno de los distribuidores, ¿no? Bueno, el crecimiento más grande ha sido el de la empresa, el crecimiento enorme, hoy por hoy se pelean, está en primer lugar en Brasil, es la empresa de grúas más grande de América, desde Groenlandia hasta la Antártida, la más grande de América. Qué bueno que está acá en Uruguay, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, sobre todo muy agradecido por la confianza que pone en nosotros también, ¿no? Tenemos mucha ayuda de ellos, mucho empuje de ellos también, tienen gente muy capacitada que está constantemente empujándonos a nosotros, dale, hagan esto, hagan aquello, lleven acá, prueben este equipo, prueben este otro, no son todas ganadas, también hay alguna pérdida, pero responde, responde. Se ve muy bien en Uruguay de afuera, ¿no? Y eso está bueno. Toda Sudamérica quiere vivir en Uruguay, es decir, todo, capaz que algún uruguayo se quiere ir, ¿no? Pero toda Sudamérica quiere vivir en Uruguay. Muy bien, muchas gracias, y bueno, éxito descontado, ni que hablar, hay precios, hay facilidades, hay todo para comprar, así que hay que venir nada más. Lo único que necesita el comprador son las ganas de comprar, después del reto lo hacemos todos nosotros. Así es, el que está pensando y está por tomar la decisión, aquí está la decisión correcta. En precio, en financiación, en entrega, y es más, yo creo que en los pocos años que estamos en este, nunca le dijimos que no un negocio, nunca, 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 y te tengo que decir que de los negocios que se nos han planteado, hemos hecho el 95%. La verdad que en eso estamos muy contentos. Me asombra cómo va cambiando la tecnología, si visualizamos lo que era la Expo Melilla y lo que era la exposición hace 12 años, ahora ha crecido en forma importante, pero además ha cambiado la tecnología. me quedo con algunas palabras del técnico y el representante de Yomel en Argentina, que estuvo acá, que me decía que había 14 marcas de tractores aquí en nuestro país, pero sobre todo que Uruguay era un país potencialmente preparado para el sector agropecuario, toda esta región, y se nota con esta tecnología que se aplica permanentemente. Sí, sí, la verdad que es impresionante la presentación que hubo, la muestra que hubo en este sentido, en lo que tenía que ver con las tecnologías. Vamos a seguir con mucho más Expo Melilla enseguida de la pausa.